Karina Rabolini, Presidenta de la Fundación Banco Provincia, bueno, recorriendo Mendoza con el programa Una Mirada para los Niños y entregando sillas de ruedas. ¿Cómo lo viven? Sí, creemos que es muy importante hacer intercambios con otras fundaciones, aprender y también brindar lo que uno ya viene haciendo hace tiempo. Así que nosotros acá hemos traído el programa Una Mirada para los Niños que tiene que ver con la revisión oftalmológica, la entrega de anteojos a los chicos que los necesitan, más también el aporte de sillas de ruedas. Esto es un esfuerzo entre todos, es decir que se puede, siempre que hay solidaridad, compromiso y articulación. Y esta articulación es lo que nos viene a brindar Karina con la Fundación del Banco Provincia y Daniel como conductor del proyecto. Esto surgió en una conversación que tuvimos con Daniel cuando nos invitó a presentar la fiesta de la vendimia en Mar del Plata y ahí empezamos a hacer los primeros contactos y ya vino la gente de la Fundación y ahora pudo venir Karina y esto nos da mucha más fuerza por todo lo que resta por hacer. La verdad ha sido una transformación increíble, de una cosa que era un basural ya ha cambiado completamente y ya es un lindo barrio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!